Bien, amigas y amigos, vamos a recibir al dúo Pereira y Segovia. Fuerte, fuerte, fuerte las palmas para recibir a esta gente que viene a colaborar con el Club Unión y Progreso. Mi longa de pelo largo y ojos oscuros, como la noche. Como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de veinte años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por las rutinas. ¿Qué cosa sería? Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Te ofrezco mis margaritas que están vacías, que están marchitas, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Y no se queja, ya no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja. Mi longa, mi compañera, que me concreste, que me proteje. Y no se queja, ya no se queja. Y no se queja, ya no se queja. Ja no se queja, ya no se queja.